La palabra es el diputado Federico Maso. Gracias, señor Presidente. La verdad que es una gran alegría que este Congreso reivindique hoy la figura de un hombre de la política argentina, que en estos tiempos en que las instituciones públicas y la política no encuentran de qué manera, con ejemplo, recobrar la confianza de un vasto sector de la sociedad. Era este hombre, Hipólito Yrigoyen, que hace 100 años mostraba, desde ahí, de donde hay que mostrar las verdaderas políticas públicas, que era posible construir una Argentina de iguales. Y por supuesto que no le era fácil, que tuvo que luchar, que tuvo que enfrentar también muchas acciones de los que, como siempre, se niegan a que este país tan rico tenga igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, creo que es muy importante hoy decir que esta figura de la política argentina y preguntarnos a la vez qué dirían de ver una clase política muy alejada de la realidad de la gente, una clase política que es más noticia por la corrupción y la impunidad que por los actos de gobierno, por esa Argentina inclusiva que luchaba don Hipólito. Y por eso creo, como decía recién una diputada de Córdoba respecto al cura brochero, no hay mejor homenaje que es lo que podemos construir de lo que aprendimos y de lo que sintetizaba Hipólito Yrigoyen. y en ese sentido este hombre de la democracia que trabajó para que los argentinos pudieran votar, que trabajó y acompañó esa gran lucha que marcó para la Argentina la reforma del 18 y la posibilidad de que la universidad pública gratuita esté abierta para todos los argentinos. Este hombre que no le tembló el pulso para recuperar millones de hectáreas para proponer una política agraria en beneficio del país. serían muchos los ejemplos que tendríamos que tomar y que dejó este verdadero hombre de la democracia. Pero creo y estoy convencido que si hoy don Hipólito Yrigoyen le tocara vivir esta cruel realidad que tiene la Argentina referido a la pobreza al desempleo a la falta de oportunidades seguramente estaría pensando en que ese tercio de la población que no son ni más ni menos 13 millones de argentinos habría que buscarle a través del trabajo genuino a través de la dignidad que significa tener un trabajo volverlos a incluir y a partir de esa inclusión garantizarle a esos cinco millones de niños y niñas que hoy nos duele y mucho que habitan en nuestro suelo argentino y forman parte de la cruel estadística de vivir bajo la línea de pobreza e indigencia tengan un futuro mejor y dentro de ese futuro mejor podamos a través de la inclusión garantizarle el sueño de que cuando crezcan y sean adolescentes su presente no sea ni la droga ni la prostitución ni la delincuencia sino que sea la educación y a través de la educación formarse como persona y argentino de bien vaya desde el bloque de libre del sur este homenaje a un gran político a un gran hombre pero sobre todo a un gran funcionario de la institucionalidad argentina que hoy mucho tenemos que aprender de él y volcarlo para sacar a la argentina adelante muchísimas gracias señor presidente gracias señor diputado